Carla Judy pregunta. Mi hijo conoció a una mujer en un baile. Los dos tomaron y después la llevó al parqueo de nuestro negocio y tuvieron relaciones sexuales. Ahí hicieron drogas. Ahora la mujer dice que dice ser menor de edad y puso la denuncia. Mi esposo se ha negado a dar los videos de las cámaras de seguridad. La cosa es esto. De nuevo, la policía puede pedir una orden a un juez que se entregue esos videos si el dueño de los videos no los quiere poner. Si el dueño decide borrar los videos, el esposo en este caso decide borrar los videos, eso ya es un delito serio porque ahí le va a presentar a Carla por asesoría y por tratar de ayudarle a su hijo a esconder evidencia. Eso es una felonía que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Aparte de eso, por violar una orden de un juez, eso también es un delito menor bajo el código penal sección 276. No, no, el 166 a 1, es verdad, el 166 a 1. Y eso conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. Así que por favor, no juegue con evidencia. ¡Gracias!